para el vídeo de hoy me gustaría retomar la serie de los tipos de cruceros, con lo cual veremos el capítulo referente a los cruceros acorazados, veremos una breve explicación de estos. sus en teoría objetivos principales. sus fortalezas. sus desventajas y el por qué estos dejaron de construirse. adicionalmente y como acostumbramos en este canal veremos un resumen de las diferentes clases que sirvieron a diferentes armadas durante su propio periodo de tiempo. una vez aclarado eso comenzamos. los cruceros acorazados fueron un tipo de buque de guerra que surgió a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. eran una combinación de características de los cruceros protegidos y los acorazados. la necesidad de desarrollar los cruceros acorazados surgió debido a los avances tecnológicos y tácticos que se produjeron en el campo naval a finales del siglo XIX. hasta ese momento, los cruceros habían sido buques ligeros, rápidos y con una capacidad ofensiva moderada. utilizados para misiones de reconocimiento, patrulla y apoyo a la flota principal. por otro lado, los acorazados eran buques de guerra pesados y poderosamente armados, diseñados para el combate en línea de batalla. sin embargo, con la aparición de nuevos avances en la construcción naval y la aparición de nuevos tipos de amenazas. surgió la necesidad de un tipo de buque que pudiera combinar la velocidad y el alcance de los cruceros. con la protección y el poder de fuego de los acorazados. naciendo así los cruceros acorazados. los cruceros acorazados se caracterizaban por tener un blindaje más grueso. y una mayor potencia de fuego en comparación con los cruceros protegidos. su armamento principal consistía en cañones de gran calibre montados en torretas. similares a los que se encontraban en los acorazados. además. solían tener una velocidad considerable para poder maniobrar y escapar de situaciones de peligro. el desarrollo de los cruceros acorazados también estuvo impulsado por la necesidad de proyectar el poder naval en el ámbito colonial. estos buques eran capaces de navegar largas distancias. y operar de forma independiente, lo que los hacía ideales para misiones de patrulla. y control de las rutas marítimas en regiones remotas del imperio colonial. a medida que avanzaba el siglo XX. los cruceros acorazados fueron desplazados por los nuevos acorazados y los cruceros de batalla. que ofrecían una mayor capacidad de fuego y una mayor versatilidad táctica. además, el tratado de limitación de armamento naval de Washington de 1922. restringió la construcción de nuevos cruceros acorazados. aunque algunos continuaron en servicio de la segunda guerra mundial. ahora veremos algunas clases que llegaron a navegar el mundo en su momento. aunque de manera similar a como hicimos con los acorazados Predred and Mouth. no los veremos todos siendo que para esta ocasión veremos las últimas 5 clases de cruceros acorazados. de los cuales dispusieron las marinas de guerra más grandes de su momento. comenzando como siempre con la marina británica. comenzaremos viendo a la clase Monmouth. los cuales desplazaban cerca de 10.000 toneladas. se esperaba que estos cruceros se enfrentaran más a cruceros ligeros y cruceros protegidos que contra otros cruceros acorazados. esto debido a que su batería principal estaba compuesta por 14 cañones de 6 pulgadas. siendo relativamente pequeñas para los estándares de esa época. siendo construidos a principios del siglo XX. lograban alcanzar velocidades de 23 nudos. también tenían una protección bastante decente. siendo que su cinturón principal alcanzaba las 4 pulgadas de grosor. y su cubierta principal aproximadamente 2 pulgadas de espesor. la clase de Bonsair se diseñó como una mejora a la clase anterior. desplazando aproximadamente 11.000 toneladas. estos buques eran ligeramente más lentos alcanzando una velocidad de 22 nudos. recibieron una mejora en su protección llegando a alcanzar aproximadamente las 6 pulgadas en su cinturón. también el armamento principal fue modificado portando ahora 4 cañones de 19 centímetros. a la misma vez que mantuvieron 6 cañones de 152 milímetros a modo de batería complementaria. después tenemos un salto de calidad bastante notable. puesto que con la aparición de los cruceros de clase Dukof Edimburg. se esperaba que a partir de entonces los cruceros acorazados británicos pudieran servir con la flota de batalla. en lugar de actuar más como protectores de ultramar para las flotas mercantiles. puesto que los nuevos cruceros desplazaban poco más de 12.500 toneladas. a la vez que mantenían una velocidad de 23 nudos. su blindaje se mantuvo bastante similar a los cruceros anteriores. con un cinturón de 6 pulgadas y una cubierta de una pulgada y media. pero su batería principal se vio fuertemente aumentada llegando a contar con 6 cañones de 234 milímetros. y 10 cañones de 152 milímetros. a modo de batería secundaria. después se construía los cruceros de clase Warrior. los cuales eran en extremos similares a los Dukof Edimburg. pero se resolvieron los problemas del armamento secundario de la clase anterior. debido a que en mares relativamente difíciles. la batería secundaria de 6 pulgadas era bastante difícil de utilizar. por lo cual esta se cambió de posición y se aumentó en calibre hasta los 191 milímetros en la clase Warrior. por lo cual estos desplazaron aproximadamente 13.200 toneladas. manteniendo una velocidad y una protección en extremos similares. su armamento como tal estaba compuesto por 6 cañones de 23 centímetros y 4 cañones de 191 milímetros. los últimos cruceros británicos que veremos son conocidos como clase. Minotaur. siendo un tanto más grandes que los cruceros de clase Warrior. puesto que estos desplazaban aproximadamente 16.600 toneladas a su máxima capacidad. su velocidad se mantuvo en 23 nudos. y su protección se dejó prácticamente igual pero la cubierta blindada se aumentó hasta las 2 pulgadas. la batería principal y secundaria sufrió algunas modificaciones. puesto que estos cruceros llevaban únicamente dos torres dobles de cañones de 234 milímetros teniendo una prueba y una empopa. pero en cambio su batería secundaria aumentó su cantidad llegando a disponer de 10 cañones de 191 milímetros. siendo que estos cruceros fueron los últimos cruceros acorazados construidos por el Reino Unido. después de esto tenemos a los cruceros alemanes. con los cuales comenzaremos desde el Princey Ring. el cual tenía un desplazamiento bastante cercano a las 10.000 toneladas. su velocidad era aproximadamente de 20 nudos. a la vez que portaba dos cañones de 24 centímetros y 10 de 15 centímetros. su protección era bastante aceptable combinando un cinturón de aproximadamente 10 centímetros de espesor. y una cubierta de 5 centímetros de espesor. después de esto tenemos a los cruceros de clase Prince Adalbert. los cuales desplazaban aproximadamente unas 10.000 toneladas. manteniendo una velocidad idéntica de 20 nudos. su blindaje era prácticamente el mismo pero su cubierta blindada aumentó hasta los 8 centímetros. su batería principal estaba compuesta por cuatro cañones de 21 centímetros. y una batería secundaria de 10 cañones de 15 centímetros. después tenemos a los cruceros de clase Ron de poco más de 10.200 toneladas. su velocidad era ligeramente superior a los 21 nudos. siendo que su armamento principal se mantuvo prácticamente inalterado respecto a los cruceros anteriores. al igual que su blindaje pero en esta clase la cubierta blindada se redujo hasta los 6 centímetros. después tenemos a los cruceros de clases Charnorst. estos cruceros eran más grandes y en general mejores buques de guerra que los cruceros anteriores. desplazando aproximadamente 13.000 toneladas. estos cruceros tenían un elemento principal de 8 cañones de 21 centímetros. y 6 cañones de 15 centímetros. su blindaje estaba compuesto por un cinturón principal de aproximadamente 15 centímetros de espesor. y una cubierta de 6 centímetros. aún con todo y esto estos buques eran más rápidos alcanzando una velocidad de poco menos de 23 nudos. después de esto tenemos un caso especial puesto que el crucero acorazado Lusher. es considerado un buque que está en medio de los cruceros de batalla y los cruceros acorazados. puesto que este es el resultado del éxito británico al engañar a los alemanes sobre sus siguientes cruceros. pensando que estos diseñarían una versión mejorada de los clase Minotor. armados con cañones de 23 centímetros. los alemanes diseñaron un crucero acorazado de aproximadamente 17.500 toneladas. el cual estaba armado con un nuevo modelo de cañones de 21 centímetros. a la vez que su blindaje aumentó hasta los 18 centímetros en su cinturón. su velocidad también aumentó siendo ligeramente superior a los 25 nudos. pero para la desgracia alemana. resultó que en lugar de construir un crucero acorazado ligeramente más grande. los británicos en realidad construyeron a la clase Invencible. los cuales fueron los primeros cruceros de batalla de la historia. por si alguien está interesado en ver a estos buques puede encontrar su vídeo en mi canal. después tenemos a los cruceros japoneses. los cuales una buena parte de ellos fueron deconstruidos fuera de Japón. puesto que durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Japón no tenía una industria tan desarrollada como para construir grandes buques de guerra. pero optaban por encargar buques a astilleros extranjeros. siendo este el caso del crucero Yakumo. de poco más de 9600 toneladas. el Yakumo era relativamente balanceado con una buena velocidad de 20 nudos. un armamento de 4 cañones de 20 centímetros. y 12 cañones de 15 centímetros a modo de batería secundaria. estaba bien protegido por un cinturón principal de casi 18 centímetros y una cubierta de poco más de 6 centímetros. después tenemos al crucero Azuma. el cual era en extremo similar al Yakumo. siendo que la única diferencia notable es que este tenía un nudo más de velocidad. después tenemos a los miembros de la clase Kazuga los cuales fueron de comprados en la armada italiana. si bien eran catalogados dentro de la misma clase realmente estas dos unidades tenían una diferencia bastante importante. puesto que el crucero Kazuga estaba armado con un cañón de 25 centímetros a modo de batería principal. mientras que el crucero Nis importaba 4 cañones de 20 centímetros. aunque los dos compartían un armamento secundario de 14 cañones de 15 centímetros. su cinturón principal tenía un grosor de 15 centímetros. y su cubierta casi 4 centímetros de espesor. alcanzando unos 20 nudos de velocidad. después tenemos un caso bastante especial puesto que los cruceros de clase Tsukuba. fueron planeados y construidos como cruceros acorazados gigantescos. puesto que estos desplazaba un poco más de 13 mil 700 toneladas. pudiendo alcanzar una velocidad de 20 nudos y medio. mientras que estaban protegidos por una coraza de casi 18 centímetros. y poco menos de 4 centímetros en su cubierta. el problema para la clasificación de estos buques es que su armamento principal estaba compuesto por 4 cañones de 30 centímetros. siendo el mismo montado en los acorazados contemporáneos. estaban acompañados por una batería de cañones de 15 centímetros. pero sobra decir que estos buques luego fueron declasificados como cruceros de batalla. aunque al ser clasificados originalmente como cruceros acorazados B he permitido incluirlos en este vídeo junto a la siguiente clase. siendo esta la clase Ibuki. de los cuales me atrevo a decir fueron los cruceros acorazados más pesadamente armados de la historia. puesto que mejoraron el armamento de la clase anterior. retuvieron los 4 cañones de 30 centímetros a la vez que se agregaron. 8 cañones de 20 centímetros y 14 cañones de 12 centímetros en casamatas. su velocidad se aumentó por encima de los 21 nudos. y su protección era prácticamente idéntica. pero ahora su cubierta era ligeramente más gruesa con un poco más de 5 centímetros. al igual que los cruceros anteriores estos fueron declasificados originalmente como cruceros acorazados. y después fueron reclasificados como cruceros de batalla. la marina estadounidense construyó algunos cruceros acorazados durante el periodo de tiempo comprendido entre finales del siglo XIX. y principios del siglo XX. el primero de estos es un buque algo infame. puesto que hablaremos del crucero main. era un crucero algo raro puesto que desplazaba un poco menos de 7000 toneladas. estaba bien armado y bien protegido. puesto que tenía un cinturón principal de 12 pulgadas. y una cubierta de 3. mientras que su armamento principal estaba compuesto por dos cañones de 10 pulgadas. y una batería secundaria de 6 cañones de 6 pulgadas. pese a esto era bastante lento puesto que tenía una velocidad de 16 nudos y medio. este crucero es más conocido por su misteriosa destrucción en el puerto de la Habana. adicionalmente era clasificado también como un acorazado de segunda clase. después tenemos al crucero New York. el cual era más grande y más pesado desplazando un aproximado de 8900 toneladas. alcanzando una velocidad de 20 nudos. su armamento estaba compuesto por 6 cañones de 8 pulgadas y 12 de 4 pulgadas. aunque este último fue cambiando a lo largo de su carrera cambiando por ejemplo sus cañones secundarios a cañones de 5 pulgadas. pero su blindaje era relativamente aceptable puesto que tenía un cinturón de 4 pulgadas. y una cubierta de 6 pulgadas. después de eso tenemos al crucero Brooklyn el cual desplazaba un poco más de 10.000 toneladas. si bien estaba diseñado para alcanzar 20 nudos de velocidad. se registró que en las pruebas lograba dar aproximadamente un nudo y medio más. su armamento consistía en 8 cañones de 8 pulgadas. y 12 cañones de 5 pulgadas. su armadura fue un tanto reducida puesto que ahora su cinturón era de apenas 3 pulgadas. después tenemos a los cruceros de clase Pennsylvania. los cuales ya eran cruceros bastante más grandes y poderosos que las unidades anteriores. puesto que estos desplazaban poco más de 15.000 toneladas. a la vez que podían alcanzar una velocidad de 22 nudos. su armamento principal estaba compuesto por 4 cañones de 8 pulgadas de un modelo mucho más funcional y mucho más poderoso. a la vez que tenía una batería secundaria de 12 cañones de 6 pulgadas. su blindaje ahora estaba mejor distribuido teniendo un cinturón principal de 5 pulgadas de espesor. y una cubierta de 4 pulgadas de espesor. por último tenemos a los cruceros de clase Tennessee. los cuales eran bastante idénticos a los Pennsylvania. tanto en velocidad como en blindaje. pero si tenían sus diferencias siendo la más notable de estas la adopción de 4 cañones de 10 pulgadas de un modelo mucho más potente. siendo estos los cruceros acorazados más poderosos construidos alguna vez por la marina estadounidense. si vemos a los cruceros franceses. nos podemos encontrar con varias clases siendo la primera que veremos la clase Gloria. de aproximadamente 10.000 toneladas. estaban armados con 2 cañones de 19 centímetros y 8 cañones de 16 centímetros. después tenemos a la clase Leongan Beta de 12.500 toneladas. eran ligeramente más rápidos alcanzando unos 22 nudos. a la vez que portaban 4 cañones de 19 centímetros y 16 de 16 centímetros. después tenemos a Jules Michelet. el cual desplazaba un poco más de 13.000 toneladas. siendo bastante similar a Leongan Beta. ahora su armamento secundario se redujo a 12 cañones de 16 centímetros. que estos estaban mejor posicionados debido a la colocación de algunas torretas. después se construyó al crucero Ernest Renan de 13.600 toneladas. pudiendo alcanzar ahora 23 nudos de velocidad. contaba con un armamento y un blindaje en extremo similar a los cruceros anteriores. los últimos cruceros franceses fueron los miembros de la clase Edgar Quinette. llegando a desplazar prácticamente 14.000 toneladas. manteniendo una velocidad de 23 nudos su armamento principal aumentó hasta los 14 cañones de 19 centímetros. renunciando así a una batería secundaria pesada por una batería principal mucho más uniforme. su blindaje era bastante similar a los cruceros anteriores con un cinturón de 15 centímetros de espesor. los cruceros italianos también fueron varios. comenzando en este vídeo por el crucero Marco Polo de poco más de 4.500 toneladas. era relativamente pequeño pudiendo alcanzar apenas unos 17 nudos de velocidad. mientras su armamento principal consistía de únicamente de 6 cañones de 15 centímetros. aunque estaba bien blindado con un cinturón de 4 pulgadas. y una cubierta de una pulgada. después se construía la clase Vitor Pisani. de poco más de 6.600 toneladas. era mejor crucero en prácticamente todo sentido. tenía 12 cañones de 6 pulgadas y estaba protegido por un cinturón de 150 y una cubierta de 37. además de que era un nudo más rápido alcanzando los 18 nudos de velocidad. después tenemos a los cruceros de clase Giuseppe Garibaldi. los cuales fueron bastante numerosos llegando a servir para varias armadas. tales como la japonesa y la argentina. algunas unidades variaron su armamento y su desplazamiento. pero las más poderosas desplazaban más o menos 7700 toneladas. estando armados con 4 cañones de 8 pulgadas. o 2 cañones de 8 pulgadas y un cañón único de 10 pulgadas. estaban protegidos por un cinturón de 150 milímetros. y una cubierta de 40. alcanzando una velocidad máxima de 20 nudos. después se construyeron a los cruceros de clase Pisa. superiores en casi todo aspecto. protegidos por un cinturón de 20 centímetros. pudiendo alcanzar aproximadamente 23 nudos de velocidad. su armamento también aumentó portando ahora 4 cañones de 10 pulgadas. y 4 de 7 pulgadas y media. los últimos cruceros italianos que veremos son los miembros de la clase San Giorgio. de poco más de 10.100 toneladas. teniendo una similitud bastante grande con los cruceros de clase Pisa. compartiendo el mismo armamento principal y protección. la marina de guerra austro-hungara era una potencia de relativa importancia durante los años de la primera guerra mundial. contando con una flota bastante considerable de la cual veremos sus cruceros acorazados. comenzando por el. Kayser in un conigin maria teresia. desplazaba más o menos 6.000 toneladas pudiendo alcanzar una velocidad ligeramente superior a los 19 nudos. mientras estaba armado con una batería principal de 4 cañones de 24 centímetros. su blindaje estaba compuesto por un cinturón principal de 100 milímetros. posteriormente se construyó al crucero Kayser Karl IV. el cual desplazaba unas 6.800 toneladas. manteniendo el mismo armamento de cañones de 24 centímetros. pero aumentando otras áreas tales como su velocidad. era ligeramente superior a los 20 nudos. y su protección en el cinturón ahora llegaba en algunas áreas hasta los 220 milímetros. el último fue el crucero Sankt-Georg. de 8.000 toneladas. era más rápido alcanzando unos 22 nudos de velocidad. si bien mantuvo el mismo armamento de cañones de 24 centímetros. su batería secundaria estaba compuesta por 5 cañones de 19 centímetros. a la vez que está protegido por un cinturón de 21 centímetros de espesor. y una cubierta de 5 centímetros. la marina de guerra rusa también llegó a contar con una cantidad de buques considerables. entre ellos varios cruceros acorazados siendo el primero que veremos conocido como Rurik. desplazando un total de casi 11.000 toneladas. estaba bien protegido puesto que en algunas áreas su cinturón principal al alcanzaba un grosor de 305 milímetros. y 76 milímetros en la cubierta. estando armado con cuatro cañones de 203 milímetros. manteniendo una velocidad estable de 18 nudos. el siguiente que veremos es el crucero Rocia. el cual estaba blindado con acero Arby el cual tenía un grosor de 203 milímetros en el cinturón. y 76 milímetros en la cubierta. manteniendo el mismo armamento de cuatro cañones de 203 milímetros del crucero anterior. pero aumentando la velocidad hasta los 119 nudos. el siguiente crucero es el Gromboi de 12.400 toneladas. este tenía cuatro cañones de 203 milímetros de mayor longitud. manteniendo el blindaje de acero Arby pero con el grosor de cinturón reducido a 152 milímetros. mantuvo la velocidad de 19 nudos. después se construía la clase vayan de 7.800 toneladas. contando con un armamento principal de dos cañones de 203 milímetros. aumentando su velocidad hasta los 21 nudos. y su blindaje del cinturón hasta los 200 milímetros de espesor. el último crucero de este tipo construido por el imperio ruso. fue nombrado Rubik de 15.200 toneladas. este crucero sin duda alguna fue el mejor crucero acorazado que alguna vez sirvió a la marina rusa. si bien mantuvo la velocidad de crucero anterior su armamento aumentó hasta portar cuatro cañones de 254 milímetros. y ocho de 203 milímetros. el blindaje era de 152 milímetros en el cinturón y 38 milímetros en la cubierta. la marina española contó con varias clases de cruceros hacia finales del siglo XIX. los primeros de ellos son los miembros de la clase infante María Teresa. de unas 7.000 toneladas de desplazamiento podían alcanzar una velocidad ligeramente superior a los 20 nudos. portando un armamento de dos cañones de 28 centímetros. su cinturón blindado tenía un grosor máximo de 25 centímetros y una cubierta de poco menos de 8 centímetros. después tenemos al crucero emperador Carlos V. de poco más de 10.200 toneladas. mantenía una velocidad de 19 nudos y un armamento de dos cañones de 28 centímetros. pero su cinturón principal era de apenas 2 pulgadas de espesor. después tenemos al crucero Cristóbal Colón. siendo un crucero italiano de clase Garibaldi comprado por la marina española debería desplazar unas 7.000 toneladas a la vez que podía alcanzar una velocidad de 20 nudos. su blindaje estaba compuesto por un cinturón de 150 milímetros. y una cubierta de 38 milímetros. el armamento principal debió constar de dos cañones de 254 milímetros. aunque este fue hundido antes de ser equipado por lo cual solo llegó a aportar con una batería secundaria de cañones de 152 milímetros. luego tenemos a los cruceros de clase princesa de Asturias. llegando a desplazar unas 6.900 toneladas pudiendo alcanzar unos 20 nudos de velocidad. estaban armados con dos cañones de 24 centímetros. su blindaje estaba compuesto por un cinturón de máximo 30 centímetros de espesor y una cubierta de más o menos 50 milímetros de espesor. la marina de guerra griega adquirió a principios del siglo XX. un crucero acorazado italiano de clase Pisa con algunas modificaciones. siendo conocido como Giorgio Saberoz. de 10.200 toneladas aproximadamente. este crucero estaba armado con cuatro cañones de 23 centímetros. a la vez que estaba protegido por un cinturón principal de 20 centímetros y una cubierta de 4 centímetros. a finales del siglo 19 tuvo lugar una carrera armamentística en territorio sudamericano. involucrando a la marina chilena y a la marina argentina adquiriendo varias unidades en cada potencia. Chile entre esas unidades adquirió un crucero acorazado de nombre. o Wings. de 8.500 toneladas. estaba relativamente bien balanceado con cuatro cañones de 203 milímetros. y 10 cañones de 152 milímetros a modo de batería principal y secundaria. su velocidad era ligeramente menor a los 22 nudos. estando protegido por un cinturón de acero Harvey de máximo 178 milímetros. la marina argentina por su parte adquirió varias unidades de la clase italiana Giuseppe Garibaldi. los cuales rondaban las 8.000 toneladas de desplazamiento. su velocidad estaba alrededor de los 20 nudos y el armamento de tres unidades era de dos cañones de 254 milímetros. y 14 cañones de 152 milímetros a modo de batería principal y secundaria. el crucero San Martin era un poco distinto estando armado con cuatro cañones de 203 milímetros. y 10 de 152 milímetros pero aparte de eso todas las unidades estaban protegidas por un cinturón de 150 milímetros. los cruceros acorazados fueron parte importante de cualquier flota naval durante principios del siglo XX. y aunque estos fueron rápidamente sobrepasados por los cruceros de batalla y los cada vez más grandes cruceros ligeros. no impidió que varios cruceros acorazados tuvieran papeles importantes y remarcables durante la primera guerra mundial. los cruceros alemanes de clases Charnhorst. hundieron varios buques ingleses durante la batalla de coronel a principios de la primera guerra mundial. siendo hundidos tiempo después en la batalla de las Islas Malvinas. por un escuadrón inglés formado en torno a cruceros de batalla y cruceros acorazados. el crucero Blucher también fue hundido por cruceros de batalla ingleses años después. los cruceros acorazados sirvieron también en los ataques aliados hacia los dardonelos. sirviendo también como escoltas de convoyes. y durante finales del siglo XIX la flota estadounidense y la flota española libraron una serie de batallas navales. que dieron como resultado la participación y el hundimiento de varios cruceros acorazados. en especie de cruceros españoles. pero tal vez el crucero acorazado más célebre de la historia es el griego George Averoth. siendo una pieza clave para las victorias griegas en las batallas de Lemos y Eli. sobreviviendo hasta la segunda guerra mundial sirviendo como un escolta de convoyes. y posteriormente ser entregado como un buque museo cuyo papel desempeña hasta el día de hoy siendo el último crucero acorazado sobreviviente hasta nuestros días. con esto finalizamos el vídeo de hoy pero antes de despedirme me gustaría comentarles que pueden pasar de vez en cuando la pestaña de comunidad del canal. puesto que estaré subiendo cada día domingo una encuesta para decidir los siguientes vídeos del canal. aunque obviamente de vez en cuando subiré vídeos ajenos a las opciones presentes en las encuestas. sin mucho más que agregar si el vídeo les gustó por favor den su me gusta y suscribanse. me despido y les deseo un feliz día.